Y es que vamos a retomar la conversación con Dana Paola, quien como pocas veces abrió su corazón para hablar, mire, de su relación con el cantante Alex Hoyer. Pero, ¿cómo es que se lleva con su suegro el intérprete Néstor Hoyer? Ya nada más. Muy feliz, muy emocionada, la verdad. Estamos muy emocionados y muy ilusionados también, haciendo cosas muy bellas juntos también. Vamos a un festival donde también le toca a Alex cantar. Es un festival que se llama Juntos en Conciertos. Es la primera vez que viajo a Perú. Entonces, me emociona mucho. Es el segundo país más fuerte en donde nunca había estado. Y estoy muy emocionada, ilusionada de conocer a toda la gente por allá. Todo, feliz de la vida. Estamos haciendo cosas maravillosas. Él está con su proyecto, estoy muy orgullosa. Lo admiro muchísimo. Está trabajando cosas maravillosas. Y el apoyo entre dos seres humanos yo creo que es infinito. Por otro lado, la cantante aseguró no descarta la idea de próximamente realizar un proyecto en el que incluya a su suegro, el señor Néstor Daniel, vocalista de Los Terrícolas. Yo a mi suegro lo amo con todo mi ser y lo respeto y lo admiro mucho. Mi papá y él básicamente crecieron también juntos dentro de los escenarios. Entonces, es una locura. Y al destino sabe, ¿no? Yo en algún momento haremos un show familiar, yo creo. Finalmente, Dan agradeció todas las muestras de cariño que sus seguidores le postean a través de sus redes sociales. Pues feliz de la vida. Sin ellos no estaría aquí, no estaría donde estoy. Y aún así, cada año y cada día dentro de mi vida y mi carrera estoy agradecida con Dios por seguirme motivando y por seguir adelante. Pero ellos son quien son mi motor. Y obviamente ustedes que me han apoyado toda la vida. Pero feliz. Yo creo que este nuevo lanzamiento viene una era maravillosa para mí. Y espero que para todos ustedes también que me acompañen en este proceso. Y pues nada, que los amo mucho y gracias. Ay, bueno, ya estamos. Estamos trabajando. ¿Ya vieron que estamos trabajando? Todos fans de Dan a Paola. Mi papá cuando anda de buenas y nos cuenta de todo y que sí, hasta con el suegro va a hacer colaboración, algo familiar. Qué bonito que respete al señor. Porque Néstor tiene una carrera muy, muy importante también en la música. Claro. Qué padre.